Se introdujeron pues algunas trampas, al menos así parece. Se introdujo, por ejemplo, el que los partidos políticos no pierdan registro cuando no tengan votos. Se introdujo, por ejemplo, que los partidos políticos no necesitan el 3% del porcentaje nacional, sino que ahora con que tengan el 3% en 16 estados, más uno, perdón, 16 estados, tengan la posibilidad de mantener el registro y seguir cobrando sus prerrogativas como partido político, algo a lo que usted se había opuesto, al menos así lo entendí yo, si estoy mal me corrige, por favor. Y creo que también, bueno, pues no solamente las prerrogativas, sino que también van a poder hacer ahorros. Si no se gastaron el dinero ahora, lo van a poder ahorrar para utilizarlo en el siguiente proceso electoral, sea federal o local. O sea, presidente, eso no es lo que usted había propuesto. No, y hay que ver si está eso que tú estás planteando. Está aprobado por el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos a que mañana el secretario de Gobernación venga y nos explique.